Asistimos a una ofensiva muy agresiva, o como la califica en su editorial el diario El Comercio, irracional de parte del fujimorismo y de sus aliados incidentales en contra del Estado de Derecho y la estabilidad democrática en nuestro país. Los hechos son de sobra conocidos, la acusación constitucional contra el Tribunal Constitucional, la acusación constitucional contra el Fiscal de la Nación, la acusación contra el ministro Basombrío, esta iniciativa para dejar sin valor la negativa a una segunda moción de confianza del Gabinete de Ministros, que en las actuales circunstancias acarrearía el cierre del Congreso, y el informe planteado por la Comisión de Constitución que establece la obligatoriedad del presidente Kuczynski de presentarse ante la Comisión Lava Jato. Ha quedado largamente anotado el desprecio del fujimorismo por la democracia, algo que está inscrito en sus genes y que lo está llevando a pasos agigantados al camino del golpe de Estado, solo que desde el legislativo. Algo similar a lo que hizo el 5 de abril de 1992, aquella vez desde el Ejecutivo. Pero esta polca necesita a dos para ser bailada y la oposición ha tenido una estupenda pareja de baile en el gobierno, un gobierno miedoso, desnortado, un gobierno errático y sin liderazgo. No habríamos llegado tan lejos si no hubiera sido por la incapacidad de reacción política de parte de este gobierno que ha permitido que la oposición convierta al presidente en su rehén. Uno de los pocos aciertos que tuvo el gobierno fue plantear la moción de confianza que significó la caída del Gabinete Zavala. Esto fue reconocido por la población, pero a partir de ese momento hemos vuelto a la ingenuidad, al inútil compadrasgo, a la sonrisa bobalicona con una nueva e inexplicable mención al indulto Alberto Fujimori. Hay varios hechos en los últimos meses, en las últimas semanas, que tampoco han ayudado. Aunque la constitución lo defiende, el presidente debió reunirse con la comisión Lavallato. Es cierto que es una comisión que no ha contribuido con ningún dato dentro de las investigaciones, que va de papelón en papelón y que es presidida por una persona como Rosa Bartra, que suele darle likes a los posts de Keiko Fujimori justamente sobre las investigaciones del caso Odebrecht. Pero si lo que se quería evitar era el show, ¿por qué no se invitó a la comisión Lavallato al propio palacio de gobierno para recibirla ahí por el presidente? Y por otra parte, ¿por qué hasta ahora, de parte del Ejecutivo, no ha habido ni una línea de defensa o de apoyo al Tribunal Constitucional o al Fiscal de la Nación? ¿Por qué este silencio? ¿Por qué ni siquiera en Twitter se menciona sus casos? El gobierno debe reaccionar. Hay demasiado en juego y el tiempo comienza a agotarse. Muchas gracias.